Hoy nos estamos poniendo a cargo. La forma en que trabajamos y creamos está cambiando. Construir es saber quiénes somos y cómo nos movemos. Nos conectamos instantáneamente y nos movemos a la velocidad de las ideas. La Internet de las cosas nos da una visión en tiempo real. Las barreras de colaboración se han derribado, conectando ideas alrededor del mundo. ¡Hola, Berlín! Como parte de Hewlett-Packard Enterprise, Aruba está redefiniendo el borde de IT. Potenciando la experiencia móvil, liberando el poder del Internet de las cosas. Nuestra visión del futuro está cerca. ¡Acompáñenos! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video